como estaba madrecita como se llama y se llama angelina quien cuantos años tiene usted 40 40 no no pues no 70 75 cuan y chas no mira que hace usted nada más de ropa nada más este oiga creo que me quede si no se me verán mucho los pectorales como como se llama su dialecto igual y me está diciendo feo yo ni le estoy entendiendo verdad hace la pinche arrabece más que me va a comprar un año en hacerlo y sin miedo y sin ver la novela cuánto así así ya entendió no no me cuadran las cuentas este 80 sí 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 hasta que no se le canse el brazo que si tengo dinero sí sí tengo dinero claro como ven queridos seguidores no me crees que si tengo dinero cuánto le debo mira 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 mi cuatrocientos de cuentas dos mil mil cuatro mil dos mil que dios me la bendiga muy bien pero si se le entiende clarito verdad uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho nueve veinte dos mil si está bien que dios me la bendiga mucho gracias 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 también gracias 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 Gracias.